Próxima entrevista. A principios de mes el directorio de AFE recibió una auditoría ordenada tiempo atrás sobre distintos aspectos de la gestión de la empresa ferroviaria. El informe de la Auditoría Interna de la Nación constató que AFE no tiene información confiable respecto a los inmuebles que posee, entre otras irregularidades entendidas como graves en el informe. Ahora se evalúa proceder con una denuncia penal contra las anteriores autoridades. Vamos a estar hablando de esto con Gustavo Osta, vicepresidente de AFE. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Empecemos hablando de cuál es la historia de esta auditoría, cómo surge y las conclusiones principales más allá de este dato que yo daba que es muy llamativo, el hecho de que el ente no sepa o la empresa no sepa cuáles son las propiedades que tiene. Nosotros solicitamos en el año 2020 una auditoría que en ese momento no se pudo llevar adelante por la Auditoría Interna de la Nación porque está ocupada en otros organismos de mayor envergadura. Sí pudo llevarse adelante en el año 2022 por una gestión que hicimos con el nuevo presidente de AFE, el doctor Pollack, y bueno, los resultados estuvieron a la vista este año, fueron presentados este año, y bueno, y confirmaron un poco lo que hemos visto desde el inicio de la gestión, una situación caótica desde el punto de vista administrativo. En este caso, la verdad que uno cuando ve los detalles de la auditoría, que fue sobre dos aspectos, hay otros que están por fuera y que también son importantes, bueno, no deja de sorprenderse, realmente es un escándalo. Nosotros vemos allí que surgen, más allá de hechos que nosotros percibíamos, bueno, hechos de apariencia delictiva que generan y, digamos, justifican una acción penal que no es inventada, sino fruto de hechos claramente identificados. ¿Cuáles son esos hechos de apariencia delictiva? Y por ejemplo, la auditoría tiene dos áreas, básicamente, muy importantes. En inmuebles y en servicios de vigilancia. En inmuebles, lo que sale y surge claramente, para que el público lo tenga claro, es que AFE no tiene idea, no tiene un registro de la cantidad de inmuebles que tiene. Algunos dicen 1500, yo he revisado un poco de prensa en hace unos años, ellos estimaban que eran 2000, no se sabe el universo. Tampoco se sabe el valor de ese patrimonio. Hemos visto que hay... Uno supone que la cantidad de inmuebles son por las distintas estaciones de AFE, como tenía un despliegue importante en todo el territorio, hay muchos predios que de repente son, o fueron estaciones que hoy ya están en desuso. Sí, estaciones y, digamos, otro tipo de inmuebles linderos, y en otras ubicaciones, lo claro es que no hay un registro, no hay un registro claro. Lo que sí sabíamos es que había algunos arrendamientos, o como datos de algunos de estos inmuebles, estaciones, viviendas, vimos que algunos habían sido aprobados por el directorio, y después empezamos a constatar que había algunos inmuebles que no, que habían sido adjudicados de manera informal, sin haber sido aprobados por el directorio. Eso surge de algunas inspecciones que hacen algunos de nuestros funcionarios por el interior, por alguna circunstancia, y cuando llegan, ven ocupantes y dicen, no, no, a mí me autorizaron. ¿Quién me autorizó? Me autorizó el gerente de la EPO. ¿Para qué tipo de actividades? Algunas para vivienda, en otros casos para empresas que generaron a su vez una gran cantidad de deuda, y que nosotros llamativamente vemos que había, ahora, algunos informes internos y algunas comunicaciones con esas empresas, perdonándoles parte de la deuda, por ejemplo, sin haber pasado por el directorio. Es decir, son cosas que puede hacer el directorio, pero que sin embargo... ¿Pero deuda por qué? Porque la empresa recibía... Por arrendamientos. Por arrendamientos. Supuestamente la empresa arrendaba a AFE... Un predio que tenía un negocio allí y no pagaba hace mucho tiempo. ¿Y quién lo perdonaba? ¿Quién perdonaba la deuda? Bueno, había una gerencia ocupada del tema de inmuebles, obviamente un gerente y un funcionario, que ese es otro aspecto del descontrol de AFE, áreas esenciales de la gestión a cargo de una persona o de dos. El área de vigilancia, por ejemplo, que es donde más se gasta en AFE, increíblemente, donde más aumentó el gasto de manera injustificada, había una sola persona, a cargo de todo. Entonces, era imposible llevar adelante el control, por ejemplo, de que efectivamente se estaban prestando la cantidad de horas por las cuales pagaban. Y eso es importante. ¿Aumentó el gasto en el área de vigilancia? Generalmente. ¿Y en qué rubro se gasta, pensando que hay una persona sola en esa oficina o dos personas? Es así. En el año 2004, último año del gobierno del doctor Valle, AFE gastaba 170.000 dólares por año en vigilancia. Esas cifras va aumentando año a año, hasta llegar años arriba de los 2 millones de dólares. 2.300.000, 2.400.000. Generalmente coincidía con años preelectorales. Vigilancia, estamos hablando de gente que estaba ocupada en el trabajo de vigilar... Algunas estaciones. Porque no son los 1.500 inmuebles que no se sabe bien dónde están. No, algunas estaciones... ¿Estaciones en uso o en desuso? Algunas en uso, otras en desuso, en fin. Quiero decir, en el universo no se estaba custodiando todo lo que se presume que es el patrimonio, sino algunos lugares. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cómo puede ser que haya aumentado tanto el gasto cuando el patrimonio, no se sabe qué valor tiene? Sí sabemos, porque nos dice el Tribunal de Cuentas, que vale menos, que ha habido un deterioro en los activos en el correr de los años. Entonces, eso para nosotros es muy importante. 25 millones de dólares en 15 años para cuidar un patrimonio que no se sabe el valor. Y sin un sistema de control que le permita garantizar a la empresa, a AFE, de que efectivamente las horas por las que pagan se prestan. Y eso es una garantía que no surge de una desconfianza especial. Es un servicio que generalmente se prestan las empresas de seguridad o de limpieza y que las empresas que contratan exigen. Entonces, ya en el tema de vigilancia hubo una instrucción, una investigación administrativa, está disparado un sumario y hubo una denuncia penal que llevó adelante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y que nosotros vamos a profundizar. Entonces, tanto en vigilancia, como en inmuebles, por los hechos que yo hacía mención recién, y otros que van surgiendo. Por ejemplo, ayer, increíblemente hay gente que intenta regularizar la situación y demás y presenta solicitudes de arrendamiento, y vemos que hay dos padrones donde hay un pastor que cobraba el arrendamiento de dos padrones. O sea, un tercero que ocupó y... Y estas personas que por buena fe dicen, mire, yo quiero regularizar esto con AFE porque le he pagado hasta hace un tiempo un pastor. Bueno, eso también va a... Un pastor religioso. Un pastor, dice ahí la nota. Bueno, veremos, investigaremos y tomaremos las medidas que se vayan tomando. Hubo en otro caso donde se le dio en custodia a una estación a una persona y resulta que cuando fueron a inspeccionar allí había hecho el baño, la cocina, en fin. Entonces, hay una serie de irregularidades en el manejo de inmuebles que nosotros vamos a ir a fondo, que vamos detectando día a día y que demuestran, digamos, que esto se manejó de una manera muy escandalosa. Y usted entiende, digamos, recuerdo cuando empezaron las auditorías aquella frase famosa de la ministra que habían encontrado desidia y poco apego. Usted dice que puede haber responsabilidades penales. Sí. ¿Cuáles entienden que serían las responsabilidades penales? Esto lo estamos trabajando para hacerlo seriamente con especialistas, ¿no es verdad? Con el doctor Barrera, que está analizando el tema a fondo. Claramente esto va a analizarse en el marco de lo que son los delitos contra la administración pública, donde básicamente tenemos el abuso de funciones, en tanto hay acciones que son ilegítimas, arbitrarias y que le generan un daño al patrimonio del Estado, que es lo que dice la auditoría. Porque los ocho hallazgos, los más importantes, siete de ellos, lo que están diciendo es que riesgo de colusión, tanto en manejo de inmuebles, colusión con ocupantes, y en manejo de servicios de vigilancia, riesgos de colusión con proveedores del servicio. ¿Y han podido averiguar hasta ahora a cambio de qué se le entregaban estas viviendas a personas o empresas? No, en algún caso, a ver, eran arrendamientos. Sí. En algún caso pasaban por el directorio. Y en otros no. Y en otros no. Son los que vamos detectando de ocupantes que desarrollan actividades o viven o desarrollan alguna actividad comercial en terrenos de... Los que iban por contrato, algunos no pagaban hace años. Entonces, cuando pedíamos la cantidad de contratos, tampoco estaba claro la cantidad ni dónde estaban. Entonces, ahí vamos al punto ocho de la auditoría, que es lo que dice debilidades en el sistema de control, en el ambiente de control. Es decir, un descontrol. Porque cuando no están claras las responsabilidades... Algunas de las que sí pasaron por el directorio, tampoco están en términos controlados hoy, digamos. No, no se controla el pago. No se controlaba la... No había una gestión de cobro. O había... Se habían diluido las responsabilidades. Entonces, había dos o tres áreas que estarían con esos cometidos. Entonces, cuando la auditoría les pregunta, dice, no, yo no sé, yo era el otro. Ese panorama lo que genera es que se estableció un sistema de gestión, donde impera el descontrol, y donde hay descontrol, se generan situaciones de colusión que pueden derivar en acciones penales. ¿Qué medidas han llevado adelante? Porque entiendo que la auditoría, los resultados ustedes los conocen ahora, usted explicó por qué se atrasó la realización de la auditoría. De todas formas, ustedes cuando ingresaron a AFE, me imagino que con esto se dieron cuenta. Bueno, ¿cuántos inmuebles tiene AFE? No se sabía. Y lo mismo, ¿cuáles eran las situaciones de cada uno de esos predios? ¿Qué acciones han llevado adelante para ir corrigiendo esta situación, más allá de que el informe está ahora? Está bien. A ver, yo plantee desde el inicio, creo que mi primera entrevista en un medio de prensa fue justamente llamando la atención de que AFE no podía ser un ente subsidiado y tener un desconocimiento de un patrimonio tan importante y que a su vez proponíamos que parte de esos inmuebles que no tuvieran uso ferroviario fueran base para proyectos de vivienda, cosa que hemos hecho con MEVIR. Y de estaciones que no se usaban, las hemos combinado con las intendencias para transformarlas en centros culturales, sociales y deportivos en el interior. Insistimos sobre el tema, recién en el final del año 21, cuando asume el doctor Pollack, toma como prioridad este tema. Y realmente se pone un poco el trabajo al hombro. Se tuvo que formar un equipo para esto especial, porque no es fácil empezar a indagar sobre la información que además no está, parte no está. Entonces había que ir por el interior, ir viendo, en fin. Es un trabajo complicado, pero se está avanzando en regularizar arrendamientos, hacer gestiones de cobro, se están regularizando este tipo de contratos y aspiramos a, en estos días, firmar un convenio con el MTOP, con topografía, el doctor Pollack ha hablado con ellos, para que nos ayuden a la identificación de la totalidad de los inmuebles en todo el país y aspiramos a que se pueda hacer antes de finalizar el periodo. Porque el cuadro, por lo que yo entiendo, y corríjame si le erro, es AFE tenía, por el despliegue territorial, un montón de periodos que ahora ya de repente no necesita que son un patrimonio y un activo de la empresa. Sí, sí, eso sí. Hay una gran cantidad de inmuebles, como decimos, algunos pueden tener otro uso. La legislación que se aprobó en el año 2020 preveía que los inmuebles del Estado que no tuvieran uso específico para los diferentes organismos fueran asignados luego para una política de vivienda. Es decir, nosotros nos adelantamos porque hemos hecho algunos acuerdos con Mevil, por ejemplo. Pero realmente es una situación compleja y que va a tener una derivación política en el Parlamento. Y ustedes tienen identificado si hubo problemas en algún periodo en concreto o ha sido un problema en general de los últimos años en la administración de AFE esta serie de irregularidades. Hay, a ver, el tema de no tener el registrado total de la Secretaría del Patrimonio, sí, es un tema histórico. Es una deficiencia de la empresa en su historia. Durante el gobierno anterior se inició un proceso y no se terminó. Y nosotros creemos que es central este tema. Yo creo que el tiempo fue lo suficientemente largo como para haberlo hecho. Estamos intentando hacer en 5 lo que nos hizo en 15, para decirlo de esta manera. ¿Y las responsabilidades penales a quiénes van a atribuir? ¿A todas las autoridades de los gobiernos del Frente Amplio en AFE? ¿A un periodo en concreto? Según donde se vayan generando esos hechos irregulares. Porque no es porque no exista un registro de inmuebles. No va a ser una denuncia global, digamos, sino que es identificando cada una de esas situaciones a quienes se actúan. De acuerdo, fijando responsabilidades. Y en esto hay que ser muy serio y preciso. ¿Es posible identificarlas con precisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí, estamos trabajando en eso. Sí, yo creo que sí. Porque hay responsabilidades por acción y hay responsabilidades por omisión. Porque la obligación del directorio es cuidar, dirigir la empresa y cuidar el patrimonio del Estado. Entonces, cuando hay hechos que fueron notorios, porque yo preguntaba y a veces me decían, sí, no, hay una morosidad del 50%. ¿Cómo el 50%? Tenemos que hacer algo. Si algo que se sabía y no se hacía, entonces estamos tratando de hacer nosotros lo que deben haber hecho en el pasado. Pero además entiendo esa morosidad del 50%, es un número muy estimativo, en la medida de que si no saben cuál es el capital que tienen... De los que van apareciendo. De los arrendamientos que van apareciendo. Porque es así, es increíble. Todos los días aparece algo distinto. Primero se pensaban que eran ciento y pico. No, 207 y había 100 que no pagaban. Después, porque pagaban por un sistema. Después vimos que se pagaba por otro sistema. Y aparecieron 200 más. Entonces hay un equipo depurando y llamando para los efectos de poder regularizar las situaciones, en principio. Y bueno, quién es. Y lo que fue de manera ilegítima, venimos también como de manera legal. ¿Qué es lo más raro que apareció en la auditoría esta? Lo más raro. Y bueno, estos casos de, por ejemplo, de... Lo del pastor es rarísimo. Esto fue ayer. Fue ayer, es una cosa insólita. Pero es la prueba de que había gente que intermediaba con el tema. Deudas que de repente dan unas empresas, la más importante. Y bueno, y que había una solicitud de perdonar esa deuda y no se entiende por qué. Y a veces firmada por gente que no tenía nada que ver con esa área. O sea, el sistema de descontroles... Y después lo de seguridad es muy impactante, ¿no? Porque 25 millones de dólares es mucho dinero, ¿no? A veces en la gestión pública como que se le pierde respeto al dinero. Y como yo nunca vi... ¿Por año? No 25, sino 1. ¿Por año? No, en los 15 años. Ah, en los 15 años. En los 15 años. Pero el tema es la serie. ¿Cómo se pasó de 170 en un año a años con más de 2 millones? Y vos decís... ¿Y por qué ahora logramos bajar y seguimos bajando y no hay problemas en términos de seguridad? ¿En cuánto está ese gasto en este momento? Y estamos... Lo que se llegó en un momento a ser 68 millones de pesos, estará en 49.50 y venimos a la baja. Porque la nueva licitación incorpora tecnología y vamos a hacer un estudio más fino en términos de necesidad que también nos dice la auditoría, que nos dio un estudio muy claro, para definir bien claramente dónde es que se necesita y dónde que no. No, y el cruzamiento de los datos nos cierra porque si se hubiera gastado mucho en vigilancia y todo el patrimonio de AFE estuviera, bueno, en manos de AFE y bien cuidado porque había vigilancia, pero se está ocupado por gente que... Es decir, a la vez que se gastaba en vigilancia, se ocupaban. Entonces, no, hay algo que no... Claro, porque... Porque, de nuevo, la seguridad no era sobre todo el patrimonio, sino se hubiera sido carísimo. Claro. Era sobre algunas estaciones y demás donde se entendía que debía ser, pero no había criterios claros de necesidad y no había criterios claros de control. Entonces, va a haber una derivación política de este tema, porque ayer estuve reunido con legisladores del Partido Colorado, digamos, que me citaron para explicar este tema. Hay una comisión investigadora. Están evaluando a ver cuál es la herramienta parlamentaria, si es una comisión general, si es una comisión investigadora, pero seguramente se va a avanzar en ese tema. Bien. Más allá de este tema, ¿cuál entiende que va a ser el legado de esta gestión de AFE al cabo del periodo? El legado de esta gestión es, en lo administrativo, dejar una organización ordenada, en lo comercial, encaminar y profundizar la gestión de carga de AFE a través de Self. Nosotros venimos mejorando los números y nos venimos preparando para la competencia. Por ejemplo, el año 2020, 2021, iría desde que se creó Self, que pierde dinero, arriba de los 150 millones de pesos. El año pasado, bajamos esa pérdida a 40 millones de pesos. Aún sin vías. ¿Qué es lo que estimamos? Que cuando las vías estén funcionando, AFE va a estar en condiciones, a través de Self, de competir en el nuevo mercado ferroviario que se abre. Tenemos un par de gerentes muy capacitados en el tema transporte. Y además vamos a comprar una locomotora nueva después de muchos años, porque una de las cosas que nosotros decíamos es cómo vos gastás en una empresa ferroviaria de 25 millones de dólares para cuidar un patrimonio que no conoces y no compraste una sola locomotora nueva. Vamos a comprar una locomotora nueva que estamos abriendo el llamado en estos días. A mí me pasó hace unos años, ya hace unos años, ¿no? Pero no tanto. Ir a la estación Peñarol por un trabajo de recuperación del patrimonio cultural del barrio Peñarol y de la estación. Que nosotros, hermanos, nos toca de cerca, o sea, este programa viene sobrecargado. Bueno, bueno, bueno. Capaz que tenés que revisarte vos. Claro. Pua, que es cómo se salvó. Y lo que me chocó fue ver la enorme cantidad de material ferroviario pudriéndose, esa es la palabra, pudriéndose abajo de la lluvia, abajo del óxido, el tiempo. Estamos trabajando en eso. pero había locomotoras, vagones algunos vagones en los cuales estaban trabajando algunos salones, como les llaman las asociaciones de fanáticos no sé cómo es la palabra de gente que ama el tren y trabaja honorariamente para recuperar pero se estaba recuperando uno de 30, 40, 50 que se estaban pudriendo no sé, me pareció un monumento a la poco apego por ejemplo, en eso estamos trabajando en lo siguiente, vamos a hacer un remate grande porque con el resultado de ese remate vamos a pagar parte de la locomotora nueva son 11.500 toneladas y estamos haciendo otras licitaciones para sacar ese material de Peñarol que ese es otro tema toda esa parte de talleres Peñarol está en un estado deplorable nosotros hicimos un acuerdo con el Mides y con Dinali y con 45 personas recién liberadas estamos transformando esa zona para generar allí la posibilidad de generar un parque logístico un proyecto logístico a arrendarlo y también generar recursos para AFE dicho sea de paso también hablando de temas de irregularidades la estamos viendo y analizando a fondo porque el antecedente último el antecedente último previo a este acuerdo que hubo entre AFE y una empresa surge del expediente que fue una nos llamó la atención una empresa que sugirió al presidente de entonces eso yo lo planteé en el Senado porque me parecía una cosa que no corresponde no entiendo claro surge un informe de la de la gerencia de la época que se contactó a una empresa que había sido sugerida por el presidente ¿por el presidente Vázquez? no, el presidente de AFE en ese momento ah y a nosotros Wilfredo Rodríguez y a nosotros nos parece que que no es una buena práctica que los presidentes de los entes estén recomendando empresas para llevar adelante trabajo más aún contra dictámenes en contrario de la de la gerencia de infraestructura digo esto porque está vinculado vinculado a este tema y vinculado a la gestión ¿al tercer Peñarol qué era? desmalesar y limpiar y demás o está como vicepresidente de AFE está inhibido a hacer política ¿no? ¿o no? sí, estoy inhibido se ríe se ríe porque le cuesta le cuesta pero bueno pero alguna cosa no puede contar política partidaria política partidaria por supuesto entiendo entonces que le queda poco como vicepresidente de AFE puede ser ¿se va en octubre? puede ser puede ser esa decisión ya está madurada bueno falta falta una decisión final una conversación final con el doctor Sanguinetti que es quien me el sector que me ha designado para este cargo y veremos cómo encararemos el futuro si le preguntamos algo de cómo ve la interna del partido no nos va a poder de eso no va a hablar lamentablemente entonces mandamos la tanda le parece vamos a ver cómo está el tiempo bueno le agradecemos muchísimo quiero algo final quiero felicitar a Leonardo por el premio a la libertad muchas gracias el pensamiento que eso para los que queremos en la democracia es muy importante muchas gracias muchas gracias muchas gracias por favor gracias ahora vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver